Hey que no chumaco, mi nombre es Arano Echeverría, bienvenidos a Nueva Aventura Y bueno papas, bienvenidos a Nueva Aventura, el día de hoy les traigo una aventura un poquito diferente a lo que venimos haciendo estos últimos videos Ya lo he hecho en mi canal, ustedes saben, acostumbramos de vez en cuando a hacer aventuras urbanas, exploraciones urbanas Donde nos metemos a lugares abandonados, lugares que buscamos en internet y tienen una historia como que de algo de miedo, algo de terror, algo de suspenso Y bueno, las últimas exploraciones urbanas que hemos hecho es de que nos metemos a un edificio abandonado que encontró mi amigo veterano Y ya hemos hecho dos capítulos allá adentro, primer capítulo es un poco tenebroso, encontramos ahí como un rito El segundo fue algo más tranquilo, pero fue algo también así como raro porque encontramos ya el lugar, el lugar supone que está abandonado La primera vez que entramos lo encontramos todo sucio, lleno de documentos de los ochentas, noventas Y ya la segunda vez estaba todo limpio el edificio, fue también algo raro Hace más de un mes que ya no visitamos ese lugar, que no nos metemos por allá Entonces ahorita, ya es medianoche, nos vamos a ir a meter por allá Ahorita les presento a los que van a participar en este video, pero vamos a ver esa exploración Como ustedes saben, esto es todo, de que nos metemos al lugar, vamos a enseñar lo que vemos Si sentimos algo raro, todo lo voy documentando A veces suceden cosas raras, a veces no Ese lugar es muy grande, tiene diferentes pisos, si no mal recuerdo, creo que tiene más de 5 pisos Abajo hay un banco, entonces vamos a ver en dónde nos metemos en esta ocasión Esperemos que esta aventura sea entretenida y no termine mal como en otras ocasiones El veterano, mamá, me debe hacer un hombre ¡Scrrrr! Dijo, lloré! ¿Y qué pasó, bro? Mi nombre es Eber Cruz, ya lo saben ¿Qué es eso, cabrón? Ya, pendejo Ya, pendejo No La muñeca Van a poner el nombre de él, entonces, ¿para qué? Digo algo No tiene reggae Se arman los putos vergasos Papi De momento, agarra más palo, güel, que todos nosotros y la foto, papi Y veinte mil likes cada una Sí, luego agarran otro bichote Sí Vámonos para arriba, pues, ahora sí, a explorar sin miedo Algo me da miedito, porque la última vez, ¿cómo qué? De él sabes que de sus ganas No, sin miedo, miñeco ¿Traes una dama? La última vez venía con el culo en la mano, mamá Neto ¿Se había algo allá, bro, o no? Sí, pues, mira, otra vez había un ruido, cabrón Que no sabíamos lo que había, ¿te acuerdas? Que era un ruido, cabrón, ruido Escuchaba como que había algo allá arriba Hoy deberíamos ir a ese piso, al de allá arriba Como saben, no puedo enseñarles mucho, como en otras ocasiones Porque uno es que, bueno, no tienen problemas Si se están pudiendo meter estos locos Pues vamos a meternos un poquito, por ahí Vámonos, ya adentro ¿Estaba abierto? ¿Ustedes abrieron de aquí? ¿Estaba abierto? ¿Ustedes abrieron de aquí? Yo abrí Ok ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, tengo una lamparita pequeña, pero no la compra tanto Ok ¿Está bien? La cuestión es que, al final, al final, al final Yo no sé si hay alguien durmiendo arriba Sí, o sea, es que puede haber una persona Puede haber una persona Puede haber una persona Puede haber alguien que cuida esto aquí Y no está viviendo legalmente O sea, que si hay alguien aquí que nos vota Él no puede llamar a la policía Porque él tampoco supone que esté viviendo aquí Pero si está drogado o algo ¿Puede ser? Si está drogado o algo, nos puede joder Tranquilo, papá Es que está... No saben en el último piso si hay alguien ahora Hubo un ruido para allá, ¿sí? ¿Sí? La persona Vamos a ir al piso de arriba, ¿no? Sí Esto lo cambiaron nuevo, viste Un mazo ¿Quién se supone que son esos? Esas cosas de metal Que son... Aire acondicionado, ¿no? Eso es para calentón Calentón Son de los antiguos Los que vieron el primer episodio Vieron que todo esto tenía muchas cosas Y ya cuando regresamos al segundo episodio Ya esto estaba vacío Esta es la tercera exploración que hacemos aquí Los que no han visto el otro episodio Tienen que entrar Huele a gasolina o algo, ¿verdad? Ah, sí, sí Mira Huele como a viejo Es algo raro Ella dijo que huele a muerto Aquí dijo ella Para allá Se siente como un animal sin morir ¿Este cuarto estaba cerrado? ¿De lado? No, huele a gas Es como un escape de gas Se siente un poco de gas Me suena como un animal sin morir No, huele a gas ¿De allá? Aquí huele a gas ¿Y esto está prendido o qué? Espera, estaba viento No joder Voy a cerrar Por si acá no vaya a explotar esto aquí No vayan a prender un cigarro o algo aquí, ¿eh? No, no, no Ay, Dios, espérate Nosotros nunca vimos esto ¿Estamos cortos? ¿Estamos cortos? ¿Estamos cortos? Sí Unos cortos y esto es hay alguien ahí pero vamos al piso arriba yo sabía que tenían que haber baños aquí nunca lo Aquí se nos llevaban los ruidos, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que entró una paloma. ¿A dónde estaban los ruidos, te acuerdas? Para arriba. ¡Wow! Es para si no voy a ver a alguien. Este fue el otro piso que habíamos entrado, el segundo piso. Sí. Nos faltan dos pisos más, ¿no? Bueno, vamos para arriba, ya vemos. Estamos de arriba, estamos de arriba. No, mira, venga, hay otro piso más. Cuéntate de eso. Es de arriba. ¿Dónde está el camino? ¿Qué fue eso? ¿Dónde está el camino? ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué es? No se sabe. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el ruido? No se. What the fuck. Pide de arriba, cabrón. ¿Escuchaste? No mames. De aquí vamos nomás. Escucha el ruido raro. Vamos. Hay de ver alguien arriba. Vamos. Ya no andamos. Vamos. Ahí vamos. No, no, no damos llamanada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos poquito. Somos cinco. Ñeco. Ñeco arriba. Cállame. Vámonos. Muñeco. Vamos, vente. Vamos para arriba. Vamos a lado. Se separa el techo. Se separa el techo. Se separa el techo. Vamos, Javi. Wow. Hay más baño, ¿verdad? ¿Hay más baño? Sí, sí. Este baño estaba mantenido, mira. ¿Qué estuviste? Guata. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos de este lado. Vente, vente. Se cayó solo. Vente, vente. Eso sí que estuvo bien raro, caballo. Sí, vente, vente, vente. Caballo, nadie. Ves para allá. Vamos de este lado del piso, ¿no? Hola, caballo. Vente. Y ahora sí me quiero ir. ¿Viste eso, cabrón? Él solo, cabrón. Vente, todo el mundo estaba en el lado de acá, vente. Ya aquí, viste, por si acaso, caballo. Vente, vente. No jodan. Sí, hay algo, ¿verdad? Sí, hay algo, sí, caballo. Todos estábamos en el lado de acá cuando eso pasó. Ahí no hay truco. Es real lo que está pasando, caballo. Y otra vez trajiste tu bola. No, ya traje, no, y saqué este. Cuando yo saco este, es que ya me puse nervioso. Ey, qué puta, qué puta es esa mierda. ¿Por qué es esa bola? Esto es para protegernos de los demonios que hay en por aquí. Esto crea como un campo de... Ey, venga, venga. Venga. Esto crea como un campo de protección invisible. ¿Cómo lo ha pasado esto? Aquí hay un buen... Sí, mira. ¿Hospital, verdad? Ya voy a ir viendo ese. Una niña, loco. Sí, porque yo creo que esto a lo mejor tenían... Lo usaron dos pitas. Ah, no sé qué usaron esto, pero... Aquí hay espíritu, aquí hay espíritu. Recuerda, es que la otra vez en el primer episodio se vio un espíritu... Ajá, en la espalda, sí. Una sombra negra. Se vio una sombra negra en el primer episodio. Mira. Tienen algo encerrado aquí. Sí. Oh, shit. Esto sí era como una clínica o algo así. Bueno, aquí tenían quizá división o algo así. F***. Imagínate si es viejo este lugar. Mirate si te le glizó el caballo. Uh, uh. Eso sí que es una reliquia. Pero que se vaya prendiendo. De los años 70, que se prenda solo sin estar conectado. Imagínate. Es que estos cuadros son bien grandes. Sí. Los cuervos viven ahí, mira. Ahí hay un nido. Ahí viven los cuervos. Las palomas no ponen nidos, esos de cuervos. C***, derrolla de sonido. Miran mis solares calopillos, cabrón. Ya vamos. Un par de cuartos más, ¿no? Un par de cuartos más. Parece que entran unos pájaros. Miren, c***aron todo esto. ¿Dónde? Hasta gusanos y todo, mira. ¿Son gusanos? Gusanos, mira. Cáscaras de gusanos, mira. No me entiendo. Wow, son papus de ratón. No, no, no. Sí, no, son cáscaras de ratón. No, son cáscaras de gusanos. Eso fue mi un ratón. Eso ya me voy a ir. No, son cáscaras de gusanos, cabrón. Míralo bien, tiene rayitas. Eso significa que se murió una paloma aquí y se la comieron los gusanos. Sí, sí, son gusanos, cabrón. O sea, que si alguno de nosotros se muere aquí, papi, no hay nadie que te venga a rescatar, oíste. Te comen los gusanos. Mira. Oh, f***. Trenan. Vente, muñeco. Sí, nada más que ya está abandonado. Pero el piso está lleno de caca, de pájaros, de tuerubos, de palomas. Y gusanos. No, esto es como una piedra, loco. Casi como las piedras mágicas mías, miren. Como... Se parece a esta como si lo hubiera roto, mira. Pero mira, son obsidianos, mira. Mira. Esas piedras negras son obsidianos. Parece como si hubieran hecho un rito o algo. Va a funcionar bien raro ahí, oíste. Sí, eso está bien abandonado. Como huele la mierda, cabrón. Como huele feo, ¿no? Sí. Agas. Te siento mucho acá, cabrón. Sí, está bien caliente. Está caliente. Mira, la luna se ve desde aquí, bro. Luna llena, ¿verdad? Y sí que salen todos los espíritus malignos, oíste. Con la luna, ¿no? Sí, hoy sí que salen todos los espíritus malignos. Sí, espera la fecha, la luna. Vamos primero donde vimos el primer rito, ¿te acuerdas? Sí. A ver si está todavía. ¿Por estas escaleras? Nunca hemos bajado por aquí, men. Ten cuidado. Con cuidado, bro. Con cuidado, bro. Con cuidado, ¿no está ahí? Ya no está. Ya no está. No, ya no está. Y si era aquí, ¿no? Sí, era aquí. ¿Dónde estaban las veladoras y todo eso? Oh, shit. ¿Qué pasó, oh, shit? Mira, eso de ahí. ¿Qué carajos es eso? Oh, shit. No voy a tocar. No voy a tocar, men. ¿Qué carajos es eso? Parecen como unas cartas del tarot. Y esos son huesos, ¿de verdad? Eso parece un hueso. Sí, ¿te acuerdas que estaban las veladoras ahí? No. Pero yo no me acuerdo que todo esto estuvo así tampoco. Esa bolsa, todo eso. ¿Por eso alguien vino aquí? Sí. ¿Te acuerdas que tenían como huesos ahí? Tenían como huesos ahí. Tenían como huesos y tenían otras cosas. Parecía como un tipo de saltería o brujería que tenían ahí. Quien sea que hizo todo esto, se llevó todo eso de ahí también. ¿Y si nos damos una vuelta al banco? Nunca hemos entrado al banco. ¿No crees que tengan cámaras ahí? Puede ser que hayan cámaras, quién sabe. Yo creo que esa sería la última exploración que hacemos en este edificio. Porque si salimos para arriba, sí ahí se activan las alarmas. Pues vamos, pero despacio. ¿Por qué? Porque ahí puede haber algo o puede que nos dan problemas. Porque es un banco. La luz tuya apuntala como más para abajo, por si acaso. Sí, porque está alumbrando. Tenemos entre los gemelos que tú andas. Sucio. 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 ¿Cómo está? Se escuchó alto. Como un vidrio. Neto. Qué presión que se siente, hermano. Y Juan de polvo, hermano. Hay un sótano. Hay un sótano. Hay un sótano. Está lleno de polvo. Oye. ¿Escuchaste esa llamada? Sí. Cállate. ¿Escuchaste? Cállate, cállate, cállate. Oye, escucha. Puede haber alguien. Cállate, cállate. Tú eres el único que estás hablando. No. Oh, shit. Vamos. No. Vamos. ¿Escuchaste eso, cabrón? El metal este es uno. De allá abajo. ¿Estás llamando, cabrón? Vamos. El banco de aquí. Es el banco, pero... ¿Cuál es el banco ese? El banco es ahí, pero hay un sótano allá abajo. ¿Entonces al banco o abajo? O al sótano. Yo creo que seguíamos el sótano primero. Yo creo que el sótano es más misterioso, ¿no? No sabíamos que había un sótano. Yo no sabía que había un sótano aquí. No sabíamos que sea lo que nos espera ahí. Y mira cómo tienen el sótano, caballo, mira. Sí, está bien privado. Dinero, vamos a encontrar. Me imagino que hay que guardar todo el dinero antes, ¿verdad? Está abajo del banco. Sí, pero el banco está abandonado, no hay dinero. O hay dinero. Tienen que tener una bóveda. A lo mejor la bóveda está ahí abajo, oíste. Una bóveda a los viejas escuelas, como de los años 50. Vamos al banco y lo dejamos para... Yo creo que... Si nos da tiempo, lo hacemos al rato. Sí, pero... Primero hay que explorar el banco, sí. Vamos a apagar el largo un poco primero porque está... Sí, para ahí. Ah, pero mira, está como cerrado. Está cerrado? Sí. Hola, Flores. Voy a apagar la vida. Este es un elevador, ¿no? No. Si las vueltas están cerradas. No se puede ver. Pero yo creo que nos estamos... Nos vemos obligados a... Sí, nos vemos obligados a... Nos vemos obligados a... Nos saltan, ¿no? Sí. Sí. Oh, shit. Entrimos con él. Oh, shit. Es como una oficina. Oh, shit. Mira la letra de alguien está ahí. ¿De qué año? ¿De qué año? De 1985. ¡Caballo! Mirad, es que quiero una iglesia. Hace algo en todas las sillas. Veí aquí y decían algo. ¿Qué? No lo puedo ver. Yo aquí si iba a ver algo, ten cuidado. Aquí hay un malo. 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 No, 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 no. ¿Eh? ¿Que tenían a las personas, este... prisioneras aquí o qué? ¿Qué por está aquí? Cabello. ¿Qué? Cabello. ¿Cabello? Sí, mira. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vete. ¿Quienes ahí? Vamos. ¡Fuck!